Pasa un segundito mi amor Dame un poquitito de amor Y enamórate de mi Enamórate de mi Dame un segundito para hablarte de mis sueños Intentemos nuevamente Intentemos por favor ¿Por qué tan distante en este mundo tan pequeño? Si he fallado soy humano No perfecta en el amor Y es que me doy cuenta que sin ti ya no es lo mismo Estoy presa en este abismo De amargura y de dolor Ábreme tus brazos para siempre Quiero amarte lentamente, poco a poco Hasta que no sorprenda el sol Pasa un segundito por aquí Pasa un segundito y enamórate de mi Enamórate de nuevo Pasa un segundito por favor Pasa un segundito y enamórate de mi Enamórate de mi Enamórate de mi una vez más Enamórate de mi una vez más Enamórate de mi una vez más Tan solo te pido una respuesta, una mirada Ven y muéstrame el camino Déjame mi gas de pan Llevo bien guardada aquí en mi mente tu sonrisa En mi cuerpo tus caricias De tu piel la sal del mar Y es que me doy cuenta que sin ti ya no es lo mismo Estoy presa en este abismo De amargura y de dolor Ábreme tus brazos para siempre Quiero amarte lentamente, poco a poco Hasta que no sorprende el sol Pasa un segundito por aquí Pasa un segundito y enamórate de mi Enamórate de nuevo Pasa un segundito por favor Pasa un segundito y enamórate de mi Enamórate de mi una vez más Piénsalo amor mío, solo te pido un segundo Hoy regreso arrepentida Algo triste y confundida Pero si hay un chance por favor No me lo niegues Es que no puedo olvidarte Y yo sé que tu me quieres Pasa un segundito por aquí Pasa un segundito y enamórate de mi Enamórate de nuevo Pasa un segundito por favor Pasa un segundito y enamórate de mi Enamórate de mi una vez más Pasa un segundito por aquí Pasa un segundito y enamórate de mi Pasa un segundito y enamórate de mi Enamórate de mi una vez más Pasa un segundito y enamórate de mi una vez más Que yo creo en el amor una vez más Pasa un segundito y enamórate de mi Pasa un segundito por aquí